¿Listo? No acabamos de decir más, señor. Bueno, amiguitos, hoy me dio mi canal, que voy a hacer un nuevo video. Un bendito a mi canal. Al final hablamos, suscríbete, suscríbete. Y dale like. Dale like. Y comparte con tus amigos este video. Este es el video con tus primos, con tus amigos o como sea. Bueno, vamos a decir una cosa. Si este video llega a 100 likes, si tiene 100 suscriptores, vamos a hacer un reto de lo que ustedes nos comenten por su video. Por el WhatsApp de la mamá de José Julián. Y si este llega a 100 likes, si es suscriptores, en sus comentarios, vamos a hacer el reto que ustedes nos pidan. En sus comentarios. Chale, chuchale, cosas chuchale. Vamos a hacer cosas que ustedes nos pidan en sus reto. Retos extremos, retos que se pasan de la raya, de la línea, de los trocillos. Comen limón, meten bien en el olorón. Lo que sea que vamos a hacer. Dalejamos con su servidor. Soy YouTube. Aquí, más, ahora. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer, vamos a aplicar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, primero. Primero, toca pasar corriendo aquí. Todo. Toca pasar corriendo. Y después, toca saltar. Tengo una mejor idea. Olvidemos eso y les dejamos esa encuesta. 100 likes, 100 suscriptores. Y haremos el reto que ustedes nos pidan. Bye.